¿Cómo está la vida? Hoy no vale nada, hay que vivirla, no negarla Te ponen en la esquina, te bajan la mesada Más y más violencia, la gente está asustada A mí me da risa que la policía Saga el loco, pacho y un payaso dando vía Me confunden, que regada Andas por la calle y te cae una pedrada No te queda más que estar en la jugada Y que ponen fuera, ya no estás en nada La cosa es de emoción, cambia, cambia de color La cosa es de emoción, cambia, cambia de color Lo que sale aquí y allá, la corrupta pagará Lo que sale aquí y allá, la corrupta pagará En todos los países hay una clase obrera Esa que sufre pasambre y nunca se estupera Y hay muchas promesas por parte de esta empresa Más y más trabajos no son la respuesta Quieres que tus hijos vayan a la escuela Menos ignorantes podrán contra la pobreza Y si te preguntan dónde está el futuro El futuro te lo haces trabajando duro No te queda más que estar en la jugada Y que ponen fuera, ya no estás en nada La cosa es de emoción, cambia, cambia de color La cosa es de emoción, cambia, cambia de color Lo que sale aquí y allá, la corrupta pagará Lo que sale aquí y allá, la corrupta pagará Chiqui-dop, chiqui-dop, chiqui-dop Chiqui-dop, chiqui-dop, chiqui-dop Chiqui-dop, chiqui-dop Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.